Señoras y señores, llegó el perro amarillo, los políticos corruptos, ¡vampalmamos! Pónganse a temblar, porque llegó el perro, pónganse a temblar, porque llegó el perro, el perro amarillo, el que no tiene miedo, el que ha denunciado a todos los rateros. Mi perro anda suelto y viene mordiendo, mi perro anda suelto y viene mordiendo, mordió al presidente y a todo su gremio, mordió al presidente y a todo su gremio. Pónganse a temblar, porque llegó el perro, pónganse a temblar, porque llegó el perro, el perro amarillo, el que no tiene miedo, el que ha denunciado a todos los rateros. Bueno, señoras y señores, y ahora como quien dice todo el mundo a poner las barbas en remojo. Pónganse a temblar, porque llegó el perro, pónganse a temblar, porque llegó el perro, el perro amarillo, el que no tiene miedo, el que ha denunciado a todos los rateros. Los del Puticlub se andan escondiendo, los del Puticlub se andan escondiendo, porque mi perro amarillo, porque mi perro amarillo, el que no tiene miedo, el que ha denunciado a todos los rateros. Este es un regalo para Milton Benítez, el perro amarillo, quien denuncia la política mezquina. ¡Tópelo, mi perro!